Qué suerte tiene él de abrazarte por las noches De acariciar tu piel cada vez que se le antoje No es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Tomarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran también juntos, se les nota la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El ojo de tenerte, eso nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi de lejos, así como a la luna El ojo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Este que tiene tus besos, seguirás siendo el idiota Al que más le tengo envidia El ojo de tenerte, eso nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez lo quiso Dios Yo siempre te vi de lejos, así como a la luna El ojo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos, seguirás siendo el idiota El que más le tengo envidia Se miran también juntos, se les nota la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú O la de la número 20